No todos los momentos eran tristes, a pesar de que había en el fondo una tristeza. Un día tocaron el timbre de la casa donde vivía en Madrid, junto con Héctor Alterio, que vivía enfrente, mi hermano. Tocaron el timbre y apareció César Perdiguero, que no me saludó. El saludo fue graciosamente. ¡Changuito, vamos a ponernos en pedo! Casi lo mato, pero qué ocurrencia. Lo abracé, nos fuimos al balcón de la casita del departamento y la verdad, nos pusimos en pedo. Nos tomamos como 40 cajones de cerveza, hacía un calor en Madrid, un calor enorme. Después se fue, se fue y me dejó solo. Y en el balcón me acordé de Santa Fe, de mi pueblo, de mis recuerdos, de mi infancia. Y le escribí esta carta, Carta Santa Fe. El domingo duerme su siesta en Santa Fe. Por San Jerónimo, el viejo mercado le ha dado franco a las moscas que se fueron a la playa. Por ahí andarán en Guadalupe, incordeando al solitario enamorado, que morirá sin duda haciendo señas, y nadie lo entendió. Allá por San Francisco, el convento afeitado y traje nuevo, se sentará en un banco de la plaza y habrá de preguntar en vano por el negro Mandinga de la bajada de 25 y Amenábar, lejos ya de sus negros santafesinos. Quirocandioti no me robará más la novia de la infancia, y los jesuitas, como siempre, esta siesta no pecarán en vano. Más allá, el viejo amor perdido tomará entre las brumas del recuerdo el mismo ómnibus A y llegará hasta el barrio de la lona, haciéndole de paso un guiño sordo al puente negro. Mientras que desde el puente colgante se fuma el último colmena un palanquero que hoy no tiene ni un sábado en el bolsillo para ir a gritar él también, ¡Colom viejo nomás! Los muchachos del rincono de la guardia mirarán para adentro la balsa que ya nunca más venderá, porque la vida es otra, y ya Pedro no asoma más su brazada de tiburón y macho en el que ya. Y después ahí cerquita nomás como si nada hubiera pasado desde entonces un largo y triste vino de alto verde me da una apuñalada que me duele en los huesos y en el alma. Y sigo amando Y sigo recordando Y sigo volviendo cada siesta tan lejos Hace calor aquí Pero es distinto Mi corazón Mi torpe y porfiado corazón Vuela en la siesta de este domingo Tan español y antiguo Como un perro triste que siempre vuelve a echarse a su rincón Allá mi corazón Allá mi corazón Yes Sí, 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 sí No, 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 no No, no No Gracias por ver el video